Este martes comienza en firme el proceso de selección de nuevos jugadores para las divisiones menores del Valledupar Fútbol Club. Desde las 6 de la mañana iniciará en la sede deportiva del equipo Vallenato, ubicada al lado de Nando Marín, las verdurías en las categorías sub-19 para los jugadores nacidos en los años 96 y 97. Este grupo jugará en el torneo de la Federación Colombiana de Fútbol, mientras que desde las 3 de la tarde el recién llegado director técnico, Haider Molina, iniciará su ciclo al frente de la categoría sub-17, escuadra que jugará el campeonato nacional organizado por la de Fútbol. Los sub-17 deben haber nacido en los años 98, 99 y 2000, mientras que al conjunto profesional se anunció la llegada de Johandry Pérez Palacio para reforzar la delantera verde y blanca. Este nombre se suma al de Guillermo Manjarrés, Sergio Castañeda y Leonardo Lázaro. ¡Gracias!